bienvenidos todos a mr blade creador muchísimas gracias a todo por estar ahí en sintonía con este canal señores cada día que pasa siguen apareciendo siguen pasando cosas terribles en haití porque ya imagínate tú cuando las pandillas por mano de otra eso es algo raro algo raro eliminaron un presidente imagínense ustedes lo que le espera a las otras personas normales que viven en ese país señores bastante penoso el caso que pasó con esta pareja de esposo davy y su esposa natalia ellos eran misioneros señores que estaban tratando de hacer el bien allá en ese país señores escuchen con atención lo que le hicieron a esta pareja de esposo y para que lo hicieron escuchen eso préstenle atención para que ustedes vean cómo está ahora la cosa ya con lo haitiano no son todo malo porque de una vez hay personas que no porque porque son haitiano no el problema no es porque sean haitiano es la banda que lo mismo que lo haitiano allá en haití están de una manera increíble terrible que no hay seguridad ni para ellos mismos para lo que son bueno para lo que quedan que son bueno allá para ellos no hay seguridad porque no hay no hay niveles de consecuencia para nadie por lo que haga entiende la pandilla se están adueñando de eso totalmente miren señores esta pareja de esposo ellos se casaron en el año 2022 y una pareja muy joven el padre de de uno de ellos tenía una tiene una fundación en haití para ayudar a los niños desamparados a los niños huérfanos a esos niños que están realengo por ahí como decimos aquí ellos lo ayudaban y lo acogían señores porque ya ustedes saben la situación que está pasando allá entonces qué pasa señores que esta pareja de esposo a un recién casado que ni disfrutaron ni de luna de miel bueno aquí eso no se hace en este país y que luna de miel pero en otros países esos eso sí se ve eso sí se ve y mala persona que son de dinero su luna de miel y nada de eso disfrutaron vinieron para haití porque davy el esposo de esa mujer que ustedes ven ahí en pantalla el padre de él tenía la fundación aquí ahí en haití en haití para ayudar a esos niños pero miren señores las pandillas últimamente estaban atacándolo demasiado a ello ellos tenían una iglesia en un edificio una iglesia y un orfanato ahí mismo también fallecieron tres personas aquí fallecieron tres y miren cómo las pandillas comienzan a tirar tiro tiro abajo ellos llaman allá a estados unidos porque el padre de natalia es político me parece que es legislador allá en estados unidos para ver si podían llegar a una negociación con la pandilla y que lo dejaran en paz para ver si se podía llevar llegar a un acuerdo porque ellos estaban encerrado en el edificio porque la pandilla quería entrar allá y ya estaban prácticamente acabando con todo para entrar no pudieron llegar a ningún acuerdo los pandilleros no entraron en nada absolutamente le quitaron la existencia a natalia también a su esposo davis señores y a otra persona más que todavía no ha sido identificada señores es increíble cómo le pagaron a esa a esta pareja de esposo después que ellos fueron a ayudar allá en ese país hacer el bien miren de qué manera le pagaron ellos ni disfrutaron prácticamente del matrimonio bien completamente no fueron a nada de fiesta nada nada de eso ellos eran religiosos personas que le gusta hacer el bien fueron allá a ayudar y miren señores lo que le hicieron a esta pareja de esposo prácticamente ello entregando los mejores momentos de su vida miren que era eran personas bastante jóvenes entregando los mejores años de su vida señores en ese país que todo el mundo sabe los dominicanos sabemos muy bien cómo está cómo se manejan esa persona en la mayoría no es que son todo malo pero muchas personas dicen que no agradecen que no agradecen, que tú le das el apoyo a alguien de ellos y se le importa arrancarte la madre después, ¿me entiendes? Porque no agradecen, no estamos diciendo, no estoy diciendo que son todo malos, pero la gran mayoría sí, señores, lamentablemente, y eso no es un secreto para nadie, porque miren lo que le hacen a esta pareja que tiene una iglesia allá, y oigan, ¿para qué fue? Para robarse todo, acabaron con todo, acabaron con todo lo que había ahí en la iglesia, se robaron absolutamente todo, todo. Entonces, señores, ¿qué va a pasar ahora con esos niños que ellos tenían acogido allá? ¿Qué va a pasar ahora con esos niños huérfanos? ¿O quién se va a motivar ahora a hacer una obra para rescatar, para ayudar en ese país? Nadie, absolutamente, porque ya la gente está demasiado atemorizado. ¿Quién va a tomar iniciativa? Ahora, los que sufren más son los inocentes, los que no tienen nada que ver con eso, porque no todos son malos, como decimos, y más esos niños, ustedes ven las imágenes ahí, que estaban totalmente desamparados, huérfanos, sin esperanza de nada, y ellos le estaban brindando su ayuda. ¿Qué pasará con ellos? A la calle otra vez. Porque no creo que alguien se motive a seguir con ese proyecto, viendo lo que pasaron esa persona que fue a mano de pandilla, para robarse cualquier disparate, cualquier cosita que había ahí, señores. Esto es increíble, increíble, señores. ¿Qué va a pasar con eso? Y le voy a decir algo también. Nosotros estamos cerquita de ello. Cerquita. Porque muchas personas dicen, no, que son racistas, que sé yo, ¿qué con esa gente? No, el problema es que vean la prueba ahí. Ahí está la prueba de lo que no los ciudadanos inocentes normales, sino las pandillas y las bandas que hay allá. Esos son los que están haciendo el daño. Esos son los que están haciendo el daño. Increíble, señores. Gracias por estar aquí. Bendiciones para todo. Invitando a esas personas a suscribirse, lo que todavía no lo han hecho. Suscríbanse a este canal para que formen parte de esta familia Mr. Blake Creador. Wow, señores, qué penoso este caso. Bastante, bastante penoso.